Y las palmas que no se detengan jamás Lávate la cara, ponte tu collera cortita Para salir al baile conmigo, ya es de madrugada Lávate la cara, ponte tu remera colores Y tu palo suelto es mejor para bailar así Y dice Abre los ojos, mojate la cara, mira que nochito en la cama Abre los ojos, mojate la cara, mira que nochito en la cama